La Musa Inquiladora Yo he hecho un cuento con la Musa Inquiladora de un tipo que está esperando permanentemente que en algún momento llegue la Musa Inquiladora cuando ya está desesperado porque tenía que entregar un laburo aparece una flaca ahí en el departamento que fumaba, media desgreñada y ella le dice, bueno, al fin viniste, dame alguna idea y ella dice, ¿qué idea? Vamos a sentarte y empezamos a laburar empezamos a notar cosas, tiramos frases, tiramos palabras requiere todo un esfuerzo que hace que uno no pueda confiar en la Musa la Musa Inquiladora ¡Soldados! ¡Esto es la frontera! ¡Los indios se empecinan en resistir el inevitable triunfo de la civilización! ¿No le parece que ese hombre ha sufrido bastante? Perdió su rancho, le quitaron su hacienda ¿Y qué podemos esperar? ¡Nos matan de hambre y de frío! ¡Y nos mandan contra el indio! Nosotros mismos, los humoristas, gráficos, los viejos hacíamos antes o hemos leído siempre los chistos donde una persona va por la calle y de repente se le enciende una lamparita arriba del bolso esa era la música inspiradora, la inspiración, lo que sea era como una de esos haces de luz dorado que caen encima de los personajes de la estampita religiosa que está dando la distancia y a veces le preguntan pero claro usted, ¿en qué momento se inspiró? Yo digo, mira, yo tengo que publicar todos los días yo tengo que esperar que venga la Musa Inquiladora ¡Me muero de hambre!